Una vez más nos quedamos sorprendidos ante el descubrimiento llevado a cabo en el desierto de Nazca, en el mismo lugar donde se encontraron los restos momificados de varios seres desconocidos de los que ya hablamos en anteriores vídeos. Entre ellos se hallaban un cráneo y un esqueleto de reducidas dimensiones, así como una mano gigante con tan solo tres dedos que tenía unos extraños anillos incrustados. En esta ocasión se trata de dos cráneos que tienen forma humanoide, pero presentan unas extrañas anomalías que hacen bastante improbable que pertenezcan a seres humanos normales. Al confrontar estos cráneos con los de los seres humanos, observamos que el más grande tiene la fontanela abierta, por lo que correspondería a un niño menor de dos años, pero sería un niño desmesuradamente alto. Por el contrario, el cráneo más pequeño que ya cerró la fontanela pertenecería a un niño de más edad. Sin embargo, lo normal es que hubiera sido al revés. Por otra parte, si ambos fueran deformaciones, sería extremadamente raro haber hallado dos cráneos iguales en el mismo lugar. Observamos que los senos no están abiertos de la misma manera que en los seres humanos. Otra anomalía importante es que las cuencas de los ojos son extremadamente poco profundas en los dos cráneos. Estas irregularidades nos recuerdan al cráneo denominado Star Child o niño de las estrellas. Si los comparamos, observamos que existe una gran similitud entre ellos. El hallazgo del Star Child tuvo lugar en México en la década de 1930, cuando un adolescente, estando de vacaciones, lo encontró y se lo llevó a su casa en Texas, Estados Unidos. Al morir, estos restos pasaron a Ray y Melanie Young en el año 1998. Melanie era una enfermera neonatal y quiso saber qué tipo de deformidad padeció este cráneo. Para ello, buscó la ayuda de Lloyd Pye, que dirigió los análisis científicos del cráneo en tres países diferentes, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Las pruebas demostraron que el cráneo tenía 900 años. Según el doctor Ted Robinson, estos estudios determinaron que el Star Child es claramente diferente al de un humano. Han existido muchas teorías a lo largo de todos estos años, pero nadie ha podido demostrar que haya una enfermedad que produzca ese tipo de deformación. Los rayos X mostraron que el hueso del cráneo es uniformemente más delgado y ligero que el hueso de un ser humano. Sin embargo, es mucho más fuerte. El cráneo del niño de las estrellas presenta alrededor de 25 diferencias físicas y genéticas que lo diferencian de un cráneo humano normal. Como por ejemplo, la superficie del hueso humano está cubierta de pequeños agujeros. Sin embargo, el hueso del Star Child no muestra prácticamente ninguno. Todos los huesos tienen en el exterior un hueso cortical duro, y en el medio, un hueso esponjoso, donde se encuentra la médula ósea. Tras la muerte, esta médula se vuelve negra y es consumida por microorganismos. Se comparó el cráneo del Star Child con otro cráneo humano también de 900 años, encontrado en el mismo lugar, cuyos agujeros esponjosos están completamente vacíos. Lo normal en un ser humano. Sin embargo, los del hueso del niño de las estrellas contienen rastros de un residuo rojo desconocido. Las cuencas de los ojos del niño de las estrellas tienen tan solo 1,8 centímetros de profundidad máxima, mientras que las de un ser humano miden 5 centímetros. Esta anomalía, como hemos visto, la encontramos también en los nuevos cráneos hallados en Perú. El cráneo del Star Child no tiene senos frontales, una condición extremadamente rara. El paladar es prácticamente plano. Los agujeros del oído están situados más abajo de lo normal y su cavidad interna es el doble. Su cuello es extremadamente corto y su cerebro es un 30% más grande que el de un humano. Los dientes de la calavera son un tema polémico. Muchos expertos dicen que el Star Child era un niño de unos 5 años. Sin embargo, las superficies mordientes de los dientes presentan un desgaste imposible para un niño de esa edad, especialmente cuando sus músculos de masticación son más pequeños de lo normal. Y por último, hay que destacar que los estudios de ADN demostraron que no era humano. El Trace Genetics de California y el Instituto Royal Holloway de Londres, junto a varios especialistas, llegaron a la conclusión que se trataba de un híbrido como resultado de la unión entre un ser humano y un ser desconocido. Sin embargo, oficialmente fue descartado, quizás para no reconocer que en el pasado hubo seres no humanos, sustituyéndolo por una explicación más racional. La versión oficial dijo que se trataba de una nueva especie con una genética semejante a la de los humanos. Sería muy interesante saber cuál es la capacidad craneal de los restos encontrados en Perú y si los estudios de ADN coinciden con los obtenidos con el cráneo mexicano. Para ello, tendremos que esperar a los resultados de los laboratorios, aunque todo apunta a que estamos ante nuevos niños de las estrellas. ¿Es posible que ésta sea la prueba de que en el pasado la Tierra fue visitada por seres no humanos?